Hola, nos saludamos hoy en 10 de agosto en las cinco noticias más importantes de la administración municipal. Desde la Secretaría de Gobierno junto al ESMAD de la Policía Nacional y la Personería, se realizó nuevamente acciones de restitución y recuperación de bienes del municipio que han sido retomados por la comunidad en el tramo tres de la Gran Vía Yuma. Hacemos un llamado a la comunidad para que no se dejen engañar, reiteramos que no se permitirán posesiones ilegales en bienes inmuebles del municipio. Y el Centro de Convivencia Ciudadana a través de su coordinadora Daisy Sánchez Rey descentralizó los servicios de la Ludoteca Naves Latora para acompañar a los docentes y estudiantes del grado once del CAS con actividades lúdicas para disminuir la atención de sus estudiantes para la prueba del saber once grado que se realizarán este fin de semana en las que les deseamos éxitos. La secretaria de desarrollo económico Dailín Yvonne Cortés como secretaria técnica del comité lideró la segunda reunión del comité municipal para la discapacidad donde se adelantan temas de seguimiento a la atención. Buscamos fortalecer el tejido social y la atención para la población con discapacidad en nuestro municipio. Y en la comuna siete la directora del forcat Catalina Durán Rivera socializó a sesenta mujeres cabeza de hogar el curso de belleza que comprende masajes y cosmetología que se realizará a través del convenio de fortalecimiento a nuestra comunidad con el objetivo de generar iniciativas productivas. Agéndese con nosotros de manera muy especial los invitamos para que mañana once de agosto desde las dos de la tarde en la plazoleta del CPC participen de la primera muestra de dibujo, pintura y fotografía que lideramos desde la Secretaría de Desarrollo Económico para fortalecer el sector de las artes plásticas. De esa manera finalizamos las noticias más importantes de la Administración Municipal. Feliz fin de semana.